hola banda como están seguimos aquí en el del ring y acabamos de venir a dejar el corazón del dragón y nos dio una nueva habilidad que por cierto te la voy a cambiar para llevarnos otra que si ocupamos porque esa gasta mucha magia y vamos a ir a esta cueva que desbloqueamos banda yo creo que por aquí falta este pequeño trocito de piedra que está por aquí aquí salió el dragón y después iríamos allá pero primero vamos a ver esta cueva aquí vamos a ver de qué se trata dice de cristal y en la otra que matamos que llegamos a una cueva de cristal había un cristal y no no sé si recuerdan yo creo que aquí haber otro cristal y no acompañado de banda lo que puede haber y si vamos a nuestras energías y vamos a quitar el dragón que me podré poner a ver estos con el tiempo constitución bestial alivio la acumulación de morrer hoy está buena a ver veneno vamos a llevarnos estos me encanta me encanta estos golpes que da con la cola fue vale y ahora banda también justamente allá en el palacio de 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 hoodwink este en este palacio encontrás una semilla dorada y podemos agregar carga o aumentar la cantidad de frascos la cantidad que recargan los frascos asignar cargas de frascos agregar carga carga el frasco utiliza tres semillas doradas para aumentar la cantidad de usos de frascos vamos a usarla no tiene lo suficientes para aumentar la cantidad usar lágrimas sagradas para aumentar a ver nos debe faltar como una semilla por ahí banda pero bueno vámonos para allá este mago nos ayudó de mucho traté de invocarlo para ver si distraía un poquito al dragón bueno aquí no vamos a ocupar esto y que más que más que más que más nos llevaremos este yo creo que ha empezado por ser el cristalino para acabarlo rápido para que no nos repitan semillas del cazador de bandido cual no lo hemos probado creo que no hemos probado este este está rotísimo banda ese creo no lo hemos probado no lo vamos a llevar y ahí quedó banda sale primeramente ya saben este lo vamos a quitar y vamos a explorar la zona digo ese dragón no está no estuvo tan complicado banda ahora la cosa está que siempre tienes un terreno muy amplio entonces no hay tanto problema musgo de las cuevas naciente de la cueva naciente ah buena suerte buena suerte ok anda y quiero cambiarme el set no ya estoy mucho tiempo con este aquí yo creo escucha por ahí unas ratijas vamos a llevaros el casco de este con la pechera aquí la del mausoleo ya estaría medio rota esa esa guile con todo lo del mausoleo no manches vale vamos a darle que pez que pez que pez que pez que pez que pez porque estabas aquí ni en si es ruido mija bien te ve malditas malditas que malditas que un jefe repetido yo creo que va a ser otro cristalino pero con banda o no tienes derecho o no tienes derecho en resumen tienes derecho o no tienes derecho que eso que güey ten cuidado grupo muy mentiroso vale ese hechicero más adelante intenta combatar a distancia al menos de raya lucaria eh Vale. Muchos hechiceros, cabrones. Y da un mal rollo por ese como casco que trae en esa cabeza. Intenta con agachado y después intenta con izquierda. Vale, pues bueno, vamos a seguir viendo. Camino mayor más adelante. Ahí está otro hechicero. Yo creo que los más complicados ya quedaron. Una estrellita de cuco. No tiros de más adelante. Nada que ver con lo que experimentamos allá. El palacio de Mudwin. Secreto. Ya vieron, vayan así apuntando. Para que no salgan con qué. No lo vieron, no pasó nada. Aquí hay mucha sangre. Pero no ha salido un mago como Berserkere. Hay un camino a la izquierda, hay un camino a la derecha. Ahora iremos a ver la cuadra. Luciérnaga plateada. Vale. Solo falta que sean de esos perros, como los esqueletos que renacen. Jefe. Ok. Ahí es el jefe. Entonces vamos a ver la otra zona. Yo siempre le hago caso a la banda, banda. Les digo. Para mí mi guía son esas manchitas. Aquí ya vivió la banda. Llave más adelante. Ok. Ojalá ahí sea una llave de piedra. Porque ocupamos dos para abrir esta puerta. No hay emboscada más adelante. Alúmbrale, alúmbrale. Por qué siempre no se creen. En el otro cristalino, banda. El jefe. No sé si te va a hacer un cristalino. Llave de piedra. Ok. Si hiciera. Traté de poner una canción de los caballeros del Zodíaco, banda. Y estuvo chido, pero el copyright anda bravo. A mí no me monetiza. Pues todavía no tengo una gran cantidad de seguidores. Pero. Este. Pero me dio miedo, banda. Nunca me había pasado algo así. Entonces. Dije. Pues. Ya no lo pienso hacer. Contenta con golpe. Es mi. Consuelo. Intenta con veneno. Ah. Son débiles al veneno. Papá. Sale. Pero lo que voy a hacer, banda. Si me sale el jefe. Voy a invocar a este. Voy a estar armado. Esta. Y. Y esto. Sale, banda. Vamos a ver. A ver. De qué se trata. Este cabrón. Qué pedo. No. Este es otro. Este no es un jefe. Aquí. Un pedo. Sí. No. Ni he, ni he. Estás. No. Estoy en el jefe. No. 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 creo que les decía un pinche mago no sé cuánto resistencia tenga la magia pero no ha de ser mucha si perro hijo de tu madre no estamos tonteando mucho como se debe como dicen los cánones ahí está el jefe ten cuidado con la izquierda mago más adelante eres mi no pinche maguito ahora como llego ahí arriba una buena zona un barco de runas vale va a andar vale ya llegamos al jefe intenta con... no desesperar necesitarás que contraataque es hora de golpe ok nada más quiero ver cómo llego allá arriba banda de esa zona donde nos atacó ese hechicero debe de haber o sea si él nos atacó es porque debe de haber alguna parte y se ve y se ve alta o sea tal vez sea acabando con el jefe ya nos lo encontremos después vamos a ir desde aquí desde la barbita no llegamos sale banda pues eso ha sido lo vamos a ofrecer en el jefe en el próximo video para hacerlo rápido banda este nada más tengo una de estas otra vamos a tratar bueno vamos a equipárnosla de una vez una de estas y este pues sirve que dejamos esto los cocrines los llevamos y ya sale banda pues nos vemos en el próximo video aquí no aquí me voy a quedar no me voy a mover y hasta luego bye y